Prometí quererte para siempre Y era cierto, no había dudas en mi mente Si el destino tuvo planes diferentes Y te herí por accidente, perdón Si me solté de ti, si no te defendí Fue que mi corazón estaba ciego Qué estúpida es perderte para verlo Lo siento No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo explico No espero